Buenas tardes a todos. Pues también me quedan muchas dudas de esta presentación. Yo le pediría en primera instancia que al presidente, que en lo subsecuente, cualquier presentación no las hicieran llegar también a nosotros y en esta ocasión lo hicieran de manera posterior. Porque se manejan una serie de datos que según los que nosotros tenemos hay una variación. Entonces no queremos aquí ni marear a nadie ni que nos vengan a marear. Sí la solicito de manera formal y sobre todo me quedó la duda esto de los destinos, de los terrenos que abarcan el aeropuerto actual, que es lo que a nosotros como comisión de esta ciudad nos tendría básicamente que importar. Porque las cuestiones técnicas del aeropuerto que todavía no sabemos cómo vaya a llevarse a cabo, si va a ser ahí o no, pues ya les corresponden a otras instancias. Repito e insisto, veamos lo que tiene que ver en nuestra competencia en esta ciudad. Muchas gracias.